Algunos copropietarios de las edificaciones construidas por Los Quirós responsabilizan al alcalde encargado Sergio Londoño de lo que pueda suceder. Desde ya responsabilizamos al alcalde Sergio Londoño de todas las consecuencias que se deriven de la situación que se ha presentado. Porque sencillamente con un informe de la fiscalía donde le están recomendando, él debió sustentar los informes y los estudios que hicieron. Ahora, yo siempre he dicho que primero la actividad sísmica de nuestra ciudad en los últimos años no ha sido marcada. Pero en el evento en que eso se dé, lo primero que se cae es la alcaldía, que todos los días se le cae, el edificio de la alcaldía, todos los días se le cae un pedazo. Ahora, ¿será que el sitio de albergue, centro de acopio o el coliseo de combate sí cumple con la norma NCR-10, con las normas de sismoresistencia que nos muestran la certificación a ver si las tiene? O sea, nos van a sacar de Guatemala para meternos en Guatepeoro. Asimismo se refirieron a la comodidad en la que se encuentran los artífices de esa tragedia. Bueno, eso es lo que nos sorprende de la Fiscalía, la agilidad que tiene para sacarnos a nosotros y no precisamente para producir unas órdenes de captura y llevar estos procesos a final. Donde ellos hoy están cómodos en su casa, con televisión, con computadores, con celulares y nosotros estamos pagando las consecuencias. Ya, hay edificios aquí que demandaron desde el año 2014 y los procesos están en la Fiscalía y no los han concluido, ni siquiera los han visto. Señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por favor agilice los otros procesos y no revictimize más a los que ya están padeciendo.